Y un ingrediente principal para que tú puedas ser feliz o por lo menos trates de ser feliz en un mundo tan contaminado, siempre se los he dicho, la verdadera felicidad no está aquí, está cuando ya estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto tratemos, tratemos de ser felices, pero uno de los ingredientes para que lo consigas es el perdón. Mucha gente te ha lastimado, a mí también, por muchas circunstancias de la vida nos hieren, pero entonces ¿qué pasa si nosotros no perdonamos? Empieza a crecer en el corazón una raíz de amargura que va cogiendo fuerza y poder a medida que tú recuerdes lo que te hicieron, cómo te lastimaron y se llega a convertir en algo tan fuerte que por más bendecido que tú seas en esta vida, por más bendiciones que te lleguen del cielo, no las vas a poder ver ni las vas a disfrutar porque esa raíz tapó ese corazón. Perdona, hazlo por ti, por tu sanidad interior, por tu paz interior. ¿Por qué? Porque el único afectado o afectada eres tú. De pronto la persona que te hirió, ¿sí? O las personas que te hirieron ya ni se acuerdan de ti, ya ni siquiera se acordará que alguna vez te lastimaron y sigue en su camino como si nada. Y el único que sigue acordándose, el único que frustró su vida, el único que se amargó, fuiste tú. Entonces, te invito a que te dé esa paz que necesitas, que te enseñe a perdonar, que quite de tu corazón esa raíz de amargura para que tú puedas ver lo bonito que es la vida, para que tú puedas ver las bendiciones que Dios te da, para que haya paz en tu corazón, para que puedas vivir y disfrutar de esta vida hermosa que Dios nos dio a pesar de ti. Porque, mi querido amigo o amiga, mientras estemos en este mundo, van a haber personas odiosas, personas con un super ego, personas envidiosas. La maldad es lo que se mueve en este mundo, pero entonces no hagas parte de eso, no te amargues. Pídele al Señor que sane tu corazón, perdona por ti, no por ellos, por ti, para que tú puedas disfrutar, vivir, reír, porque ni siquiera la amargura te permite reír, por más bendecido o por un chiste que te cuenten, no, la amargura tapa todo eso. Y la amargura contagia. O si no, ustedes no han visto que una persona amargada se le tiene hasta mucho, o se le frunce el ceño, y donde quiera que llega, o sea, como que contagia eso, como que, no, 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 que tú contagies otra cosa, que tú inspires otra cosa, que tú des paz, que tú des luz, no que cuando llegues tú la gente corra, no, ya va el amargado. No, 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 perdona por ti, por tu sanidad interior, por tu sanidad espiritual, por tu salud, muchas enfermedades salen de la amargura, porque la amargura cuando coge fuerza se vuelve odio, y el odio amarga, el odio coge fuerza en los huesos, personal les da reumatismo. Pregunte, pregunte, que no estoy mintiendo, muchas enfermedades aparecen por el odio, por la falta de perdón. Entonces, por tu salud, por tu salud, por mi salud, perdonemos, perdonemos a los que nos hicieron daño, y ya sacarlo de aquí, o de, o bueno, las personas nunca se dan por qué, en la mente siempre están los recuerdos, pero que la recuerdes como algo que ya pasó, no que la recuerdes y uy, el corazón se, no, 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 cuando recuerdes a esa persona, y ya, no haga media en el corazón, entonces es porque ya aprendiste a perdonar, ya sanaste el corazón, y cuando tú sanas el corazón y cuando tú perdonas, créeme que la vida va a tomar otro rumbo, otro color, y vas a ser muy bendecido, Empezando porque vas a tener paz en tu corazón Entonces, perdonemos No es fácil Porque yo he pasado por esos procesos y por muchos Pero se logra Con la ayuda de Dios se logra Mil bendiciones